Llévala a L en un punto de su nombre, llévala a L. ¿Dónde puedes comprarlo todo? A ver, ahora se ha fijado aquí lo... Si lo revelo es que ya te lo digo todo, eh, Fy. O sea, sí, sí. Sí, sí. Puede ser una isla, puede ser un... Ok, 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 ok. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué pinche isla lleva a L? ¿Dónde se pueda comprar? ¿En Lockdown? No. No. Eso era súper profundo. En Lockdown, eh. Podría ser, pero no es. Estoy pensando en el Elite Blue por lo que no hay. Está lejito de Elite Blue. No creo que en One Piece existan los Baduraken y los supermercados todavía, así que... Quiero que compren su Freshly Suisse. Un Freshly Suisse para el señor Mookie Ware. Hay una tienda que tú puedas comprarlo todo. Tú en la vida real puedes comprarlo todo allí. Vaya. ¿Lockdown? O sea, la isla del principio del fin. Me has dicho lo mismo que me dijo Diffusion. Todo el mundo puede comprar allí. O estoy pensando en el casino este de la película de One Piece Gold, ¿no sabés? Tampoco. El casino del Powered. Se puede comprar todo. Hay un sitio en One Piece, y en la vida real, que tú lo puedes comprar todo. ¿Code España? Lo puedes comprar todo, es decir. No, eh. ¿Dónde es el archipiélago Sabondi, por esa zona? ¿Dónde viven los tenrubitos? Ah, vale. ¿Te caipía otra vez? No. Casi. Pero no. ¿Dónde puedes comprarlo? ¿En los chinos? ¿Qué pasa si te dejo en One Piece? ¿Cómo no sean guanos? Vamos, ahí. Dios mío, estoy pasando ya por vergüenza ajena en niveles extremos. Dios mío, una tipo de tienda que puede encontrar la vida real. Una del campo. ¿Qué pasa si te lo juro? Te la podría dar por buena, pero no es. Te la podría dar por buena porque está currada. Pero no es. Un lugar donde puedes comprar de todo. Un One Piece. En la vida real también. Lo puedes comprar de todo. ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde coño pueden comprarlo todo? Es decir, tú, en la vida real. Es un sitio en el que puedas comprar de todo también. ¿En el mercado? Hombre, no, en el mercado nada, ¿no? ¿En el mercado negro? No. ¿En el mercado de las smiles? ¿En el mercado fenómeno? ¿En el mercado fenómeno? ¿En el mercado fenómeno? ¿En el mercado? Podría ser, pero no. Te quedas muy cerquita, es decir, muy cerquita desde algunos puntos lo has dicho. Es que en la vida real es decir, yo creo que va a comprar algo y recurre a ello. Ah, con Berry. ¿En el mercado negro? No, pero también. También es buena idea. A ver, en el bajo mundo como tal se tenía entendido que se podía comprar de todo, pero bueno, tampoco es eso. ¿Amazon Lily? Tal cual. Tal cual. Ya, ahí sí me lo pusiste fácil, como todo el mundo puede comprarlo, porque puedes comprarlo todo, es muy diferente a todo el mundo puede comprar ahí. ¿Con un tesoro? Tampoco. ¿Qué pensaría Cazador de Piratas? ¡Eh, qué buena onda, Snakamas! Bastardo. Venga, dime la. Lo tienes muy sencillo. ¿Pero por qué no has querido, eh? Bueno. Vale. Amazon Lily. Amazon. Ah, porque ahí se comproban a las esclavas estas y do el rollo. Vámonos, tío. Con el término Amazon, ¿no? Claro. Amazon Lily. Claro, si es que... Es lo que te digo, que como... Me da por pensar de forma lógica, pues aquí estamos. Piensa mal y acertará, dicen. ¡Joder! Estoy deseando ver... Igual si One Piece ahora tiene Amazon. Estoy deseando verlo. ¡Ah! Con la L que contiene la L. Ha acertado. Amazon Lily. Mira. Mira, compañero. Esto ya. Esto ya. Esto está rozando ya el de mi puerta ya. Amazon Lily era la respuesta. Sí. Fue ese mismo. Un sitio en el que la vida real lo puedes comprar todo. Amazon Lily. Yo creo que cuando esto lo lleve a algún mangafé o algo así, yo creo que me van a pegar un tiro allí. Venga, vete a tomar por culo, muérete un rato. Como tenga... Como tenga la valentía en el mangafé de hacer esto, yo mismo voy a encargar personalmente de ir detrás tuyo y decirte tú. ¡Vete, vete! ¡El de otra vez que me pusiste el paso con la verdad! Esa es la ley puta. Con la O. Cuanto más caliente, mejor sabe. ¿Qué es? ¿Caido? Podría ser, pero no. ¿Pigmon? No. Joder, pues esa es la que mejor tenía, ¿eh? Pues no. ¿La O? Sí. Que te lo come y sabe mejor. Eh, cuanto más caliente, mejor sabe. ¿Oden? No. Muy fácil. A veces ha sido muy fácil. No sé por qué me llega a la mente Sabo. No. No. Esto está siendo Cruel, así que tú vealo, Cruel. Claro, Cruel. Claro, es que si dijera Cruel, pues pensaría en huerfanitos. Pero los huerfanitos no. Bueno, huerfanitos lleva O, pero... Bueno. Y en un pin hay huerfanitos. Bueno, mirándonos en el caso, él sí era huérfano. Hombre. A Ace, cuando le atravesaron el pecho, le hicieron una O. Ahí va la cosa. Era el pecho de Ace. Así que acertado. Es que la gracia de esta frase... Caliente no sé qué, digo, hombre. La L. Cuando le llegué a la Tres. ¿De cero el boquete? Era una buena O. Es que si fuera así un 8, fuera así un Silo Keke, pero no. A ver, este gigante con el cual los bugeadores pelean en... En Thriller Bar Oars. No. No. Tampoco. Es que podría ser muy fácil, porque al final estaba congelado y mientras más caliente, más se podía mover, entonces... Y es una pinche O. Y solamente no llega el nombre de personajes. Hombre, literalmente es una O. Esto va a ser cruel, pero no sé por qué me llega a la mente Dona. El Donut de Ace. Exactamente. El pecho de Ace. Coño, no. Coño, perdón. Wow, tengo eso en la mente desde hace rato. Es que... No, cabrón. No me pueden hacer eso. ¿Cómo rayos? Wow, qué cruel. El pecho de Ace. Wow, qué crueldad hay en esta vida. Vale. Bueno, sí, es verdad. Tenemos a Ace. No será Porta de Ace, ¿no? El pecho de Ace. Ah, te imaginas que la respuesta es Porta de Ace. Cuanto más calentito, más rico está eso. Que se lo digan a Kainu. Mmm, Donut. No, pero era el pecho de Ace. ¿El pecho de Ace? Sí. Cuanto más caliente, mejor sabe. ¡Joder! ¡Joder! Pero, tío. Y esto es cosecha tuya. Esto no es mía de ningún lado. Esto es cosecha mía. Menos una que es de la casa de Yoli. Esta es interactiva, ¿vale? Lleva la fe. ¿Qué dice el gato? Diablos. Diablos. ¡Qué sad! Hombre, si el gato dice que es sad, puede ser. Pero, ¿qué dice la cabra? ¿Qué dice la cabra? Dice, ve. Me va a decir la cabra. ¿Qué dice el perro? ¡Guau! ¡Posolín! ¡Posolín! ¿Qué dice el mono? ¡Ok, ok! Casi. ¿Te sabe el meme? De esto de decir... No con One Piece, sino, por ejemplo, con Full Metal. ¿Te lo sabes? El meme con Full Metal. Me sé el del perrito. Claro. Pero, ¿entonces qué dice el mono en One Piece? ¡Edo-a-r-do! Entonces, aquí lo trasladamos a... ¿Qué dice el mono? A ver, el mono es Luffy. ¿Monkey? ¿Va a ser algo de Monkey y Luffy o qué? Está cerca de él. Es decir, es propio de él. Y es de un punto memorable. ¿Tiene lo que pronuncia en japonés o algo así o qué? Se pronuncia igual. ¿Voy a ser el rey de los piratas? Está viendo la premisa que está teniendo todo el vídeo, así que sí, como entiendo que piensa mal y acertará. ¡Que piense mal! Eso supongo. Sí. Puede ser, qué sé yo, eh... Pues la sé. A ver, la frase de Luffy que siempre menciona es... Eh... ¿Qué sé yo cómo se dice? No recuerdo. ¡Wow! Yo me volveré el rey de los piratas. Pero no. No. ¡Mierda! Estoy pensando en Koi. ¿Pero Koi que apoya va a significar lo mismo en español? Eh... No. Eh... Suck my dick. Hates very well. Porque es de Raffi, es de Kobi. ¡Qué! ¡Joder! A ver... A ver, que no puedo ser yo tan tonto. ¿Qué dice el moro? Dice algo maravilloso. Es que dice... Pero es troll. Es troll. Entiendo que en algún momento de epicidad, alguna cosa de eso. Sí, sí. Fue muy épico el momento. A ver, dime. Que me rindo. Me rindo. ¿Te rindes? Sí, sí. No sé en qué pensar. Con la C. ¡Cabrones! Cabrones, vamos a armar... No. Vale. Yo creo que está tirando por un momento cómico. A lo mejor es que estaba intent... Ah, vale. ¿Puede ser Raffi intentando imitar a Chopper? No. Es más sencillo de lo que piensa. Mucho más sencillo, vaya. Te lo voy a poner. Venga, dígela. Pero porque tú has querido... ¡Cesu! Ah, quizás... ¿Qué caramba, tío? ¿Eh? Sí. Ya, ya, ya lo he pensado. Digo, yo he estado moviendo... ...un listón bastante alto. Digo, ya está. Tiene que caer por aquí. Es que era este, el audio en cuestión. Ah, que te tenía... ...el audio preparado. Eres un sádico, tío. Eres un puto sádico. Lo sé. Yo creo que este vídeo en plan... ...madame, dime, dame, di like a por el sorteo. Oh, shit. Puede ser que me colmo, ¿no? Diablos. ¿Cuánta maldad hay en este canal? Sin duda. Yo creo que van a decir... ...no vengo por el sorteo. Vengo a mandarte a tomar por culo, chaval. Realmente. Va a ser difícil afrontar todo este trauma... ...que ha introducido en mí este joven... ...llamado Cirque Crocodile. Realmente. Va a ser duro. Va a ser muy duro de afrontar. Realmente. Con la C. ¿Cuál es el personaje más crack... ...de todo One Piece? Hombre... ...con Doriano. Yo creo que eso ya pasa el nivel de crack. Pero es más crack. ¡Joder, tío! Si no es con Doriano... ...abandono esta conversación, ¿eh? Me voy. Podríamos darle... ...la llamada... ...me voy de la vida. Podríamos darle por buena. Yo había puesto un guante de tiempo, ¿eh? Me voy ya de la vida. Podríamos darle por buena. Pero no te la puedo dar por buena... ...porque es propio del sapo. No puede ser con Doriano. Que no, no. Nunca lo he visto en ese nombre. No. A cualquier otro se lo ha puesto. Es un crack. Es muy crack. Con la C. De hecho, le gusta mucho Rosalía. ¿No será con Doriano? No. Es el más crack. A ver, no hay nadie más crack que con Doriano. Alguien lo supera. Alguien lo supera. Es propia del sapo. ¿Tal cual? De nuestro Jolly. Jolly un besito. Te queremos. Esto para él. Era un chiste que ponían mucho en Twitter. Es que él era un fanático de los... ...animales. Raros. Siempre estaba con el gallo y... Y con el troco también. Estaba muy obsesionado conmigo. ¡Kraken! ¡Kraken no! ¿Casi? ¡Kra-si! ¡Kra-... O sea, si digo Kraken, me falta poco para terminar la palabra, pero esto... Claro, es decir, hay algo ahí que falta. O falla, o hay que cambiar. De mamón. De mamón. No. Es un personaje que es el más crack de todo Bambis. A ver, se ha pensado a los animales, se usaba a Vergo para joderme a mí... Eeeeh... Pero la palabra crack la he llevado. ¿A Kra-i? O sea... ¿Había un personaje que se llamaba así? ¿Quién coño era? Eeeeh... O sea, era... ¿Quién coño era? Pero... Eeeeh... El cabeza... El cabeza castaña, creo que se llamaba así, ¿no? ¿Cómo lo llamaba Luffy? Que se llamaba... Crick... No. Era Cricket. ¡Coño! Es un Cricket, coño. Pero no es. ¿Otra vez? No. Es el más muerto de todos, pero... ¿Está ando, tío, con la puta C? Te lo dice la propia palabra. Hasta todo el rato... ¡Aaah! Cuando lo vemos, se la pasa así en todo el rato. Mira, porque no puedo coger... Oye, es que lo cosí, que me apunta a grabar esto. Esto es muy buena idea. Me cago en la puta. Sí, caray, que esto era una idea. Ya no lo hago más. Ya no quiero grabar más esto. No es Crack... O sea, Cracka, Cracky, Cracky y Crickro. Es que yo creo que tú mismo lo estás diciendo, el nombre es que no lo sabes. Capones con la C, pero no creo que sea Capones. Parte del nombre de ese personaje dice que es el más crack. Ok, ok, ok. ¿Cracka? Tal cual. ¡Coño, qué bien! A ver, es que ya recuerdo. Ya recuerdo ese video en el que se puso a jugar con una caja de galletas y un cuchillo en plan Luffy y... Sí, sí, sí. Esos eran buenos tiempos de su canal. Pista más clara de Whole Cake. Hostia, a ver si iba a ser el tío este... Mmm... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? El tío al que me derrotó a Luffy nada más llegar, coño. Estamos hablando de uno de los hermanos de Katakuri. Claro, como tiene mucho. Estamos hablando de Cracker. Exactamente. ¿Te has visto? Y siempre pone por ti todo lo mismo. ¿Cuál es el personaje más Cracker de Bumpy? Cracker, siempre lo decía. Es ese, ¿no? Es que claro, es que no me acuerdo del nombre ahora. Por eso no caigo. Porque es que no me acuerdo de su nombre. Se llama Cracker. ¿Cómo se llama? ¿Cracker? Cracker. No, Cracker. Cracker, me cago en la puta. Es que no me acordaba del nombre de Cracker. Es Cracker, literal. Es que se llama mucho. ¿Cuál es el personaje más homosexual de One Piece? Mierda. No es un Okama. Sería como muy fácil, ¿verdad? No es un Okama. No ha habido Kamas con A. Y Gankov, por favor. No hay nadie más homo... Vamos, es alguien que es mucho más. ¿Anji? Y no ha aparecido mucho más. Ha aparecido ese rato y para de contarlo. Espérate, ¿Alvida? No. Espérate, ¿que estuvo con Luffy o que estuvo con Alvida? Bueno, Luffy estuvo con él. De hecho. Luffy estuvo con él. Y del principio de la serie. A ver, nada más recuerdo a... Yvon Kopp y a... Y a Bone Clay. ¡Guau! Se me fue de la mente. Desde el principio de esta serie. Eh... Zoron es gay, por lo que yo sepa. El One Piece and Time. Está completamente solo en una isla. Ah, vale. Podría ser Akai, ¿no? Tampoco. Porque he dicho, bueno, el Mastar y como es troll, digo, a lo mejor es todo lo contrario, súper serio, súper... Tampoco. No, pues como es todo... No sé, estoy pensando así como Happy Flower todo y digo... Es un personaje que aparece al principio de la serie. Su propio nombre te lo dice, ¿eh? Hostia, vale. El pelo afro ese que estaba metido dentro de un cofre. Volvemos a las mismas. Es que no me acuerdo del nombre de ese susodicho, tío. Su nombre es... ¿Cómo se suena? El propio personaje, su nombre te lo dice. Vale, que empieza algo... Algo será algo de... De Guy o algo así, ¿no? Un nombre así de One Piece que es Guy. De hecho, el mejor personaje de todo One Piece con ese nombre. En el principio de la serie. Sí. Estamos hablando de qué cantidad de capítulos. 100, 50... Porque al principio... Está entre... Yo diría entre los 60 primeros. Para no juzgarme la demasiada del manga, yo creo que está entre los 60 primeros. Ah, vale. No me sé el nombre del pavo ese. Gaimon. El piso ese que se le ve sobre la cabeza y las manos así, que se quedó atrapado con las piernas cortitas, ¿no? Gaimon. Gaimon. Es que parece Digimon, hermano. Mira, no vengo. Es que es lo que parece más que nada. Todos los nombres que terminan en mod Digimon, hermano. Ahí va, eh. O Pokémon o Digimon. Pero tira más Digimon siempre. El monigote este que está en el cofre, que representa a Oda. Ese, pero es que no me llega a la mente el nombre. Gaimon. Wow, es verdad. Dijo... No me llegaba, no me llegaba a la mente. El personaje más homosexual. A ver, es que... Es Gaimon. Sí, sí. Es que me quedé pensando... El máximo. El diseño más peculiar. El diseño más peculiar. A ver, eso es que Oda no ha superado hasta el momento un diseño más peculiar que ese. Mira, que hay bastante peculiares, pero ese se sacó todo realmente. ¡Ah! ¡Gaimon, coño! ¡Ah! ¡Gaimon, no! Dime que sí, vale. Era Gaimon. Sí, sí. Claro. Pues soy yo el mambo sexual. ¡Gaimon! Joder, vale. Esta sí la he tenido un poco más fácil, pero cuando me acordé del nombre. Joder, que sí era antiguo. Es que ya no me acordaba del nombre de este papo, tío. El pretórico. Este hombre ya, el pretórico. Personaje que ya no tiene corazón. ¿Eis? No. Corazón... No puede ser Love. No, no es Love. ¿Love? ¿Love ya no tiene corazón? Corazón... Ay... Es que... ¿Corazón? Sí. Pero... Joder, ¿qué, qué, qué? Mira, me has edulcado. ¡No, mierda! Pero que es corazón. O sea, un hombre ya no tiene corazón. El propio corazón, ¿no? La madre que me parió, tío. Claro. ¿Quién no tiene corazón? Corazón. Era... ¡Eres horrible! Soy un ser asqueroso. ¡Eres horrible! Soy un ser asqueroso. Vale. Eh... ¿Corazón? Ahí va. ¿Eh? Esa sí, esa sí ha sido buena. A ver, no vas a repetir a Doflamingo porque... Sería como demasiado. No es... No es Doflamingo. Pero... ¿Quién era uno de los más relacionados al maldito de corazón? Era lo... ¿Quién más? No me llega nadie más a la mente. Moles le quitaron el corazón. Eh... La banda de Doflamingo no tenía corazón porque al final faltaba Vergo. Y faltaba... Eh... ¿Quién más faltaba, no? No me faltaba Vergo, o sea... Faltaba corazón, ¿no? Sí. Faltaba corazón, ¿no? Pero corazón fue la primera opción que te dije. Si me saltas con que es corazón, nos vamos a entrar a vergasos en mí. Es corazón. Cabrón, pero eso fue lo primero que te dije. Mencionaba de que me diste el low al final. Bueno. Ha sido trampa, pero lo he tenido, lo he dicho todo el camino. Y no me... Ese punto me lo debes, cabrón. Me sonó a mí que me dijera... Dice... El low no tiene corazón, me dijiste, creo. Sí, es que me quedé en eso. En la opción de mí y al final en... Es que... Era muy fácil caer en lo de Ace de nuevo. Como que... Claro. Sí, a Ace le atravesan el corazón totalmente. Pero corazón es corazón. Entonces... ¿Qué? Ya se me ha chingado a su madre. ¿Qué te ha parecido este sufrimiento? ¿Qué hemos tenido? Te odio. Desde ese momento te odio. No hay más palabras. Ha sido entretenido, pero... Ha sido entretenido, pero... Pero se sufre, ¿eh? Yo... Después de ver esto, yo creía que es que no estaba el día con One Piece. Pero es que ya no solo es que no está el día. Es que... Ya se me han olvidado muchas cosas. Pues bueno, esto sería todo... Lo que viene a ser el pasapalabra junto al cazador de pirata. No sé qué me ha parecido la experiencia. Pero realmente me da miedo. Así que... Le tengo con su impresión, ¿eh? No ha sido muy interesante realmente. O sea, me has agarrado totalmente fuera de base. Primero, yo no sabía nada de esto. Y segundo... Como que... Podría haber adivinado más. En plan... Si hubiese usado el cerebro para otro lado. No buscando la lógica. Sino totalmente lo opuesto. Pero sí. Sí, estuvo muy interesante. Estuvo muy bueno. Me alegra, hombre. Bueno. Esto ha sido todo con el señor Diffusion. En la descripción os dejaré totalmente su canal para que vayáis a echarle un ojo. Que no lo conozcas, por supuesto. Que ya va tarde. Tiene que ir del tirón ya a su canal. Y suscribirse. Por supuesto, tiene que suscribirse sí o sí a su canal. Así que nada más. Bueno, hombre. Un placer tenerte por aquí. Gracias a ti por invitarme. Espero que os haya gustado el especial del croco. Se lo ha currado mucho. Y a seguir apoyando a este creador de contenido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.